Hola amigos, yo soy Katia Naviglia y hoy me encuentro con... Luis Gerardo Méndez Luis Gerardo Y con Camino a Marte Porque vamos a Marte juntos hoy, a ti En este sillón y donde estés En tu casa Porque estamos súper cabrones y podemos estar donde tú estés Y bueno, hoy Luis Gerardo y yo vamos a hacer un reto Que la verdad no somos muy buenos, creo, bueno, no sé tú No, la verdad no, o sea, a pesar de que soy actor Los acentos no se me dan muy bien Creo que me salté de esa clase en la escuela de gestión Ah, ¿esto es solo mío? ¿En qué momento acomodaste? Ok, ya me crees, bastante ágil Yo estoy en 2030 Tú me vas a contar una historia, lo que tú quieras, random Con este acento Y yo tengo que adivinar ¿Sabes de cuenta que... Era una vez esta chava que vive en el bosque ¿Chilango? No, espérate, ¿no ves? ¿Nasto? Sí, tan, 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 tan Mira, ahí está la princesa que vivía en el bosque y tenía... ¿Cance? Exacto, siete enanitos Ah, este... Y entonces esa princesa tenía siete enanos Que se llamaban Tontín, Dormilón, Estupidín Y ya no me acuerdo el otro ¿No, toledo? Exactamente, ese es el único que me sale bien Ese me sale chingón Dominado Y entonces estos pequeños enanitos se la pasaban corriendo por el bosque tratando de salvar a esta princesa Que había sido envenenada por una bruja El macho copula la hembra A través... ¿Cómo documentales? Casi, casi... ¿Story Gerardo Channel? Casi, casi... Cuidado, un iceberg Un iceberg ¿Felicula traducida al español? ¿Por qué estoy haciendo los efectos? No, yo lo voy a poner todo el esposo Es que creo que es parecido al nuevo Toledano Pero es así como de los culichis ¿Sinaloa? Sí, pues es que hice trampa Es como cierro paréntesis Es que... La mano... ¿Italiano? ¡Ah! Would you like a cup of tea? Obviamente Yes British Yes Yo puedo ofrecerte que compres muchas de estas cosas que tengo aquí Tengo estas piezas que son muy caras que tengo ¿Arabes? Exactamente, gracias Cuando usted vaya a tener sexo, use una camisinha Usar camisinha ¿En Brasil? ¿Portugués? Yes Fuck Aquí todo derecho se va y... Luego vas a la vuelta a la derecha y ahí bajas en el metro ¿Y el ando? Exactamente Pues sí, yo... Yo le... No... Este es el que me sale el peor de todos los... Mira, hermano, lo que pasa es que... No, no, no... Ay, me encanta, me encanta, sí, me salió No, 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 pero es que no es ese Me voy por el lado equivocado Es más como... ¡Ah! ¡Coño! Eh... Tengo un amigo que es de ahí ¿Cómo habla? Ya tengo mucha curiosidad de saber de dónde es su amigo Voy a... Probablemente mientras le atino voy a... Pegar a otros dos Cuando lo tenga te digo que ya es así Pero es como... Lo tengo bien agarrado Oye, chico, hermano, mira, ¿por qué no vienes para acá? Eh... Oye, chico Oye, chico ¿Cómo vamos? En el chico viste de loco como que... Cuando... Eh... Estaba un estuición o platicando de esta dinámica Al principio Te dije que era muy malo, pero este cine sale Sí Quiero invitarlos a que vayan a ver Camino a Marte A partir del 1º de Diciembre en todos los cines del país Es una película que va a hacer que todos estén absolutamente convencidos De que invirtieron muy bien su dinero Porque es una película divertida y conmovedora Sale en 5 días, no menos como en 10 Exacto Es que tengo una tía que habla así Tengo una tía que... Tengo una tía que... Tengo una tía que habla muy mal inglés Y entonces cuando llegamos a un restaurante Le preguntan así Ah... ¿Smoking o no smoking? Y dice Ah, es igual Pollo Tengo una tía que... Ay, muy bien Solo uno... Solo uno esquipeaste Ah, o sea, yo te tengo que adivinar ahora sí Ajá Ahora yo Bomba Yucateco Meriden Estábamos vosotros ahí sentados... Español Sí O sea, ¿de qué tipo que el güey? Lo vi y dije... Qué alto O sea, fresa de plaza durasmo, ¿sí? Sí Ok Oh, sí Hablan Los pees Ah, el lenguaje de ballena El lenguaje de ballena de David Lo llaman así Eh... Willsh Vallenés ¿Qué son las ballenas? ¿Vallenés? Como en Emo, ¿no? ¿Tiene otro nombre, Lidia? Cetaceo Ah... Fuck, sí Cetaceo Ay, chinga Ay... Ay... Tú los mandaste a hacer, güey Y los estúpidos Ya dije eso Ah, ¿y tú lo puedes hacer? A ver... No, no lo puedo hacer ¿Cómo de Guadalajara? No, es de Lecruz Ah... Ay, no Parse, está de raca esa vaina Ah, ese sí me sale bien, Marijo Ese es el chavo Ese es el colombiano A mí me encanta Ese son los colombianos Aunque ellos dicen que yo hablo como si tuviera un problema mental Porque hablo muy lento Pero como a mí me gustaba mucho ver Narcos Y Pablo Escobar Y Pablo Escobar Espera Si tú eres de Colombia, dinos y la regamos de plano Seguro no te va a gustar nuestra versión de tu acera Perdón ¿Robotín? No Qué pedo I don't know A golteros en la tierra Con mis naves ¿Marciano? Ah, marciano Ah, marciano Y yo apuntándote y fracasando Hola, amigo Hola Pluto Hola Don Mickey Mouse Sí Perfecto Este... Los mariscos estaban bien buenos Estaban los mariscos, estábamos nosotros Ahí estábamos pescando Ahí... Un pequeño De la costa Es que hubo de la costa Costeño Costeño, claro Costeño Arigato No, arigato es japonés Arigato es japonés Chino Chino? Sí Se van a ofender cabrón, eh Sí So sorry O sea Estos muebles Son de Palma de la Maracuyá Sembrada en cacao Hipster Sí Hola 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 Para enterarnos O sea Las vacas Estaban los caballos Eso es como de... Vivo, eh Tengo unos coches Que vean la chingada, ese de dónde es, güey Como así con sombrero, no digo, eh Un bistec bien así ¿Es como norteño? Es como tu versión del norteño No sé, sí yo soy del norte Pero tengo un bistec Como de rancho pues, como... Como ranchero Como ranchero ¡Ey! 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 No, no, no. ¿Estás viendo? Te estoy viendo. No, te lo juro que no. Te lo juro que no, pero creo que ya sé cuál es este. Este también es del norte. Este es... Ahí es donde hay muchos papalores. Pero, ¿cómo hablan? Hablan así fuerte, hablan así fuerte. Güey, de que hayan... ¿El de qué? ¿El de Monterrey? Sí. Tipo de que así, ¿no? ¿Cómo vamos? Vamos empatados. Según yo, uno de los dos no hemos atinado. O sea, si yo pierdo y tú pierdes, yo pierdo. Ok. Como... Cuando soy de... Hay muchos héroes. Mi nombre es Manuel Stairs. Y ahora soy de este lugar. ¿Americano? ¿Gringo? Sí, pero ¿dónde estamos? ¿Sabes? ¿Como Tejano o qué? O sea, si fallas este, gano yo. O sea, si no adivino... Adivina, por favor. Si no adivino... Empataremos. O sea, no importa lo bien que lo hagas. Nunca lo voy a decir. Sí, dilo. Pero ella es... Curruzco. Tu casa es muy bonita. ¿Alemán? Casi, pero no. Moscú. ¿Francés? Qué grosero. No, no. Fíjate, no. ¡Hola, amigos! No. No, italiano. Luis Grardus. No, fíjate. Qué grosero. Está cabrón, eh. No, no, no. Ya, pues tú ganas. El invitado gana. Ruso, pero te salió fatal. Eh, eh, eh. A ver, ¿dónde tú? Priviet. Priviet. Bueno, amigos. Evidentemente, yo soy muy buena para los descentes. Y yo apesto. Pero es de Tassio. ¿Cómo no supiste lenguaje de Tassio? Es que no soy tan millenial, ¿no? ¡Ay! ¡Quindada madre! Pero se supo hipster. O sea, no es millenial. Muchísimas gracias, Gerardo, por recibirse de este jueguito. Muchas gracias a ti. Queremos ver tu película y a todos. Los invitamos a que no se pierdan a partir del primero de diciembre. En todos los cines del país, Camino a Marte. Especialmente este mensaje va para la gente de Tijuana. Es una película que es como una carta de amor a Baja, ¿no? Y a toda esa zona. Sí. La película empieza justo en Tijuana. Sí. Este road trip que baja hasta Balandra. Tratada ahí como esa atmósfera de TJ que yo soy muy fan. Les va a encantar, les va a encantar. Todos si son de Baja California, Mexicali, comenten aquí abajo. Y qué parte les gusta de Baja California también, queremos saber. A ver. Filmamos en Tijuana, Balandra. Ah, coño. ¿Se me fue el otro hombre? No. 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 La paz. La paz. La paz. Ya son mis tíos. Ahí estuve viviendo cinco semanas. Lo que pasa es que ya cruzan los cables. Vayan a verla. Está muy divertida. Hola, yo también ya la quiero ver. Se me emocionada. Vi el trailer y se ve súper interesante tu personaje. Súper diferente a lo que hemos visto que has hecho. Sí, sí. Está locochón. Y si no nos crean, nada de lo que estamos diciendo, vean el trailer ahí con el hashtag Camino a Marte y tense una vuelta y nos vemos por allá. Sigan a Luis Gerardo en tu Twitter. Supongo que va a aparecer aquí. Aquí va a aparecer. Todo lo que tú quieras yo hago. Y luego va a aparecer una foto mía de todos mis personajes. Y después va a aparecer el póster de Camino a Marte. Y ahora va a aparecer una foto de Donald Trump. Desnudo. No. 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 Acalaísimo, hombre, en mi video. Nos vemos el jueves.